hola qué tal estimado amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar ahora la que si me he percatado no me he percatado esta estrategia barata ya vieja de no boa y la prensa en querer posicionar o hacer el encuadre o esta palabra en inglés que se llama el framing que es el encuadre de que rafael correa es traidor a la patria y que toda la culpa es el correo así es eco avisa está diciendo por ejemplo que la culpa el correísmo de lo que haya sucedido en la embajada ahora están diciéndole traidor a la patria a correa por lo que sucedió aunque hay que ser bien claro quién fue quien es el presente hoy en el año 2024 en abril del 2024 rafael correa o daniel no boa daniel no boa como la propia canciller indicó que el que dio la orden para ingresar a la embajada de méxico fue daniel no bueno rafael correa pero están diciendo que rafael correa es traído a la patria que él es el culpable todo esto que causa riesga ya es verdad es decir ya está bien que traten de mentir pero como es esta famosa frase hasta para mentir hay que ser un poquito inteligente y ya esta gente piensa que el pueblo tiene el cerebro un maní una nuez una lenteja donde se pueden comer cualquier cuento no no es así vamos a mostrar la captura para que ustedes ven aquí está bien lo que se correa el equipo de comunicación de daniel no boa está preparando una campaña intensiva inclusive pautada para acusarme de traidor a la patria es increíble la audacia y desfachatez de esta gente a estar preparados calígula no boa nos está destrozando así es calígula no boa para las personas que no conozcan rápidamente calígula fue un emperador romano así es va para que entre en mayor detalle vayan a google oa cualquier buscador de su preferencia y pongan la palabra calígula le va a salir todo digital información y le está cayendo perfecto le está cayendo perfecto este apodo a daniel no boa si recuerdan cuando correa le puso fial test a lenin moreno así ustedes ya saben cuál es ese personaje de la historia así mismo calígula este personal historia calza correcta y perfectamente lo que es daniel no boa no sé cómo te están viendo que el equipo de no boa así los troll center están posicionando que toda la culpa de correa la prensa también como ya hemos visto los casos con ecuavisa y demás y les repito esto hasta hasta es insultante para nosotros que nos vengan a meter ese cuento tan tonto estrategia tan barata de que la culpa de correa cuando el presidente el que dio la orden fue daniel no boa así es entonces daniel no boa ordena meterse la embajada de méxico y la culpa es de correa así es entonces seguramente cuando daniel no boa tenga otro hijo y la mujer salga embarazada no va a decir que el hijo de no boa no seguramente no va a decir que el hijo de correa que la culpa de correa así así esta gente así está entre cualquier cosa es la culpa de correa esa es la estrategia que está haciendo por eso con mayor razón en este domingo 21 de abril hay que decirle 11 veces no principalmente la pregunta 3 o 4 o la de y la e de la consulta popular para que este tipo no darle un cheque en blanco porque si no boa gana en su consulta popular se le estaría dando un cheque en blanco para que haga lo que le haga la gana es decir no boa se te metió una embajada extranjera con mayor razón se te va a meter a tu casa se te va a meter a tu trabajo a tu negocio a tu oficina porque le da la gana es decir no boa no respeta lo que es la propiedad privada hay que recordar que la embajada de méxico es propiedad privada y no boa al ser empresario tiene con mayor razón respetar la propiedad privada es propia ajena pero de lo que he hecho no boa así entonces ahí está clara en la película de que le están tirando la culpa a correa e incluso como yo les conversé ya la gente está diciendo que correa debería ser este tratar de apaciguar tratar de bajar las tensiones cuando correa no fue el que el que hizo esta tontería si no fue daniel no boa es decir porque correa tiene que estar arreglando las tonterías por no así las palabras palabras fuertes las estupideces de no boa no esto no es así no hay cuatro años tiene 35 ya es un burro viejo ya es un hombre hecho y derecho y por ende como hombre como varón tiene que darle frente así es tiene que ponerse bien los pantalones y responder responsabilizarse de todos sus actos la hizo así es ya hizo cometió el horror yo no digo horror horror tiene que responder tiene que dar la cara si es con cárcel tendrá que ir a la cárcel por lo que ha hecho porque esto en cualquier parte del mundo imagina que se le hubieran hecho estados unidos ya mínimo ahorita ya estuviéramos con todos todas las fuerzas de este país aquí en guayaquil quito cuenca etcétera etcétera entonces así está la cosa le tiran la culpa cordial por lo que ha hecho daniel nobo muchas gracias dale me gusta crea los comentarios que piensan de esto y compartan suscríbanse y chao